...con uno de los campeones de la Copa, A-Club, que se disputó en Mar del Plata en materia de voleibol. Este sorprendente mutual policial que después del ascenso que tuvo la temporada anterior, en el primer torneo fuerte que juega, bueno, se queda con la Copa eliminando a dos de los mejores equipos en el camino de semifinal y final que tiene hoy la Liga de Voleibol Argentina. Estamos hablando del libero Marcos Richards, el exjugador también de Once Unidos de Mar del Plata. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Rodrigo Evito. Hola Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, bueno, ya pasaron las pulsaciones, un poco la locura, pero ¿qué fiesta se vivió toda esa semana para ustedes en la Copa Club, no? Sí, la verdad que sí. Recién ahora que estoy acá en Necochea con mi familia, recién ahora me estoy arreglando todo, pero sí, fue una gran fiesta, la verdad que no fue algo impensado. Nosotros no teníamos pensado ni clasificar los semis. Habíamos, pensábamos como éramos un equipo nuevo y todavía le falta rodaje, le falta más juego en equipo porque estuvimos casi siete meses sin jugar todos juntos. Yo sé igual, me sumé este año, pero los chicos que están hace cuatro años juntos habían dejado de jugar goles siete meses. Y nada, empezamos a entrenar ahora en octubre y habíamos entrenado dos meses pre-temporada sin haber jugado un amistoso. Y antes de jugar la Copa Club, pasamos a ir por Paraná, por Entre Ríos, que jugamos dos amistosos con Paracao. Y ahí fuimos a jugar la Copa Club. Claro. Eso... Sí. ¿Qué decías? Perdóname, te interrumpí. Sí, sí, que fue todo muy rápido y creo que nos fue bastante bien. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, ¿cómo empezaron a sentir el nivel de juego ustedes, no? Desde el primer momento, porque la verdad que son torneos raros para todos. Once Unidos está en la misma situación, qué sé yo, los que venían de jugar la Supercopa por ahí tenían un parámetro un poco más cercano, pero creo que, qué sé yo, defensores de Banfield, todos los equipos venían casi a ver qué pasa, ¿no? Es raro. Sí, 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 a Once Unidos les habrá pasado lo mismo de entrenar y no jugar un solo partido. Pero, nada, creo que cuando nosotros arrancamos, Policía se acostumbó a entrenar de una forma muy rápida, cosa que por ahí a otro equipo no lo entrenaban así. Pero, nada, creo que fue una de las grandes ventajas que pudimos sacar adelante de todos los partidos que jugábamos, que es jugar una velocidad más rápida de la que se estuvo jugando ahí en la Copa Club. Ajá. ¿Y cómo se entrena eso? ¿Cómo lo entrenan? No, nada, esos entrenamientos son de velocidad, de reacción, más que nada del armador, de la precisión. Por suerte, tenemos un entrenador de Martín López, que es el entrenador de la selección juvenil de la Argentina. Y ya el año pasado habían entrenado con Ventura, que es un entrenador muy bueno también, que ese entrenador fue lo que nos sacó campeón a Policía en la Liga 2. Entonces, yo creo que eso se entrena durante muchos años, porque no es muy fácil, porque tiene que tener mucha reacción, mucha rapidez. La pelota siempre tiene que caer ahí, la restricción siempre tiene que caer arriba del armador como para que el armador pueda sacar velocidad en la pelota. Claramente. Bueno, esas cuestiones que uno no conoce del entrenamiento y creo que está bueno remarcarlas para marcar la diferencia también ante equipos terriblemente competitivos y a los que hoy ustedes les ponían delante y les decían van a jugar con UPCN y con Ciudad y les van a ganar los dos partidos y parecía imposible, ¿no? No, imposible. Yo, de mi parte, yo cuando dijeron que la CEMI se jugaba contra UPCN, ya estaba armando los bolsos para volverme a hacer Navidad. Y, nada, la verdad que fue una locura como el partido delante de UPCN y después Ciudad. Creo que fue una locura. No, no, todavía... Y ahí en Formosa todavía están de fiesta, así que están festejando. Está bien, y van a seguir, y me parece muy bien porque estas situaciones no sabes cuándo se vuelven a repetir. Y el otro día yo lo hablaba con Gonza Borstelman, el entrenador de Once Unidos, que esta Copa es una historia distinta porque después cuando empieza la Liga cambia todo, cambia todo el análisis de los equipos, empiezan a encontrar todos más rodaje y esta situación quizás no se dé de la misma forma después en la Liga, ¿no? Propiamente hecha. No, no, no hay que agrandar. Esta Copa, claro, es un torneo antes de empezar la Liga, pero ahora empieza otro torneo y tenés que entrar con otra cabeza porque ya jugaste partidos, ya te tienes estudiado en todos los partidos de la Copa Club, ya tienes más rodaje, ya tienes más entrenamiento y ya te vas metiendo en la Liga, que es otra cosa. Yo creo que nada, hicimos, no como los debutantes, sino ahora que somos policiales de Formosa, yo creo que podemos llegar a hacer un gran torneo como lo pueden llegar a hacer los otros equipos, porque ya ahora que nos conocemos todos entre todos, la cosa cambia. Claramente, bueno, ojalá puedan marcar la diferencia también porque está bueno que le pase eso a la Liga de Vole y encontrar otros protagonistas y que no sea a veces tan monotemático que siempre ganan los mismos o que siempre los mismos llegan a las instancias decisivas. Hablame de tu posición un poco, porque cuando te vimos en Once Unidos, la verdad que te veíamos en otro lugar, ahora en el puesto de Libero, pero también muy vinculado a tu historia personal y familiar, ¿dónde te sentís más? ¿Cómo esa posición de Libero te sienta bien, digamos? Sí, yo en el pasado ahí en Once Unidos jugué de punta y después jugué el torneo de la Metro con River de punta y cuando estuve en la selección tuve una charla con el entrenador que me dijo que me veía más proyección de Libro como de punta, me lo han dicho mis tíos, mi entrenador que estuvo, y ahí decidí empezar mi carrera como Libro y este fue mi primer torneo como Libro, después jugué a los Panamericanos también como Libro, pero esos fueron los dos primeros torneos que estoy jugando de Libro. ¿Y cómo te sentís? Sí, sí, me siento muy cómodo, la verdad que es algo que me gusta entrenar. Claramente. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia del Panamericano Junior? Estuviste ahí con Bauti Gazaba, con Mauro Zelayeta, lograron medalla de bronce, pero tuvieron un gran torneo a pesar de que, bueno, pasaba lo mismo quizás que con Policial, ¿no? No tenían rodaje, llegaron ahí y se empezaron a amalgamar como equipo en el desarrollo del torneo, ¿no? Sí, sí, llegamos ahí una semana antes del torneo y entrenamos esa semanita y también fuimos a jugar así sin nada. Y nada, por suerte me tocó con Bauti y Mauro, que son los mejores amigos, Mauro es como mi primo. Así que nada, contento, yo la pasé muy bien, fue un torneo muy lindo, nos tocó... La ciudad es media complicada, la ciudad, pero bueno. Juntos nos tocó que llovía todos los días y tampoco podíamos salir a pasear un poco ahí, pero ahí en hotel había deportistas de otros deportes. Creo que ese panamericano fue muy lindo. Claro, bueno, esas experiencias también con la selección van marcando, ¿no? Porque nunca sabés dónde vas a llegar una vez que te exponés dentro de una selección argentina y me imagino que para vos en proyección sos muy joven. Estar ahí, vestir la casaca nacional, a futuro también es un lindo proyecto para seguir trabajando, ¿no? Sí, sí, con la selección hace muchos años estoy entrenando, pero nunca pude ir a un Mundial o un Sudamericano, siempre he quedado afuera y justo ahora se me dio la posibilidad de irme al Panamericano, mi primer torneo internacional y creo que no fue bien. Claro, sí, sin duda. Bueno, estás en un año, o cerrando un año en una temporada muy muy buena, ¿no? De mucho crecimiento porque no has parado, lo decías, el Metropolitano con River, ahora esta oportunidad, te toca entrar a la cancha, ser campeón, cambiar el puesto y ganar cosas. Ganaste el bronce, ganaste un título. La verdad que a pesar de estar en una reconversión como jugador, estás en un momento bárbaro, ¿no? Sí, sí, creo que estos cuatro meses que he estado con las metros, que perdimos la final, después me fui a policía, fuimos para el americano, que salimos bronce, ahora lo de la Copa Clare, que salimos campeones, creo que nada, tiene una locura todo y por suerte, se está cerrando bien el año. Bueno, ojalá pueda ser un buen 2022 también para vos en este caso, y bueno, gracias por contar un pedacito de esa historia que fue policial campeón aquí en Mar del Plata a través de la 99.9. Felices fiestas, Marcos, gracias por el tiempo. No, felices fiestas para ustedes, muchas gracias por llamarnos. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Marcos Richards, el jugador necochense que vistió la camiseta de Once Unidos, es el sobrino de Pablo Meana, por eso decía mi tío, me decía y me recomendaba, y estas transformaciones, ¿no? Él acá jugó, aparte jugaba bien de punta, era uno de los goleadores siempre del equipo, tenía muy buen remate, muy buen salto, y sin embargo decidió reconvertirse a jugar de libero a otra historia completamente distinta, y bueno, el primer torneo de juego como libero Panamericano Junior con la selección argentina, los primeros juegos Panamericano Junior en Cali, y medalla de bronce con el equipo nacional, y el primer torneo de clubes que juega como libero con policial sale campeón de la Copa. O sea, viene muy bien, viene cerrando un año fantástico de crecimiento, de evolución, y también de modificación de su propio juego, ¿no? En cuanto a la liga de voleibol argentina, ya que estamos hablando del tema, lo vamos a completar, se dio a conocer el fixture, cómo va a ser el desarrollo de la competencia para el equipo de Mar del Plata, hablamos de Once Unidos específicamente, por supuesto que ya se conoce de todos los equipos, pero lo que más nos importa es Once Unidos. Once va a jugar, la primera sede única, como lo habíamos dicho ya, en Paraná, esa ya estaba dicho, la segunda, a partir del 30 de enero, va a ser en Tucumán, enero, en Tucumán, te dejo en el voleibol, difícil, vamos a ver qué horario les ponen, porque si te toca a las 2 de la tarde en Tucumán, abajo un tinglado te morís, va a ser terrible, pero bueno, y la tercera, se dio a conocer esta semana, va a ser Concepción del Uruguay, y va a quedar una cuarta, que es la última, concede a definir, vamos a ver para dónde rumbea, siempre San Juan tiene muchas chances, tiene muchos equipos allí, Obras, VT, el propio UPCN, bueno, tiene San Juan siempre es candidato, pero Mar del Plata se va a postular, seguramente la va a ir a pelear, esa posibilidad de poder cerrar la fase regular en la ciudad, si no le van a quedar después la instancia de playoff, que también es más atractivo e interesante poder tenerlo en la ciudad de Mar del Plata, pero los primeros pasos que tiene que dar Once Unidos, ya, porque empiezan el 6 de enero, y tienen que viajar, o sea que festejan el año nuevo, y salen rumbo a Paraná, va a ser el 6 de enero, que es jueves, 9 de la mañana, 9 de la mañana, con Monteros Volley, el primer partido de la liga, es el que van a jugar Once Unidos y Monteros, el 7 al día siguiente, 11 de la mañana, frente a defensores de Banfield, estamos hablando del sábado, no, perdón, del viernes, el domingo, a las 10 de la noche, ahí pasa a otra situación, juega contra Paracao, el lunes, 10, a las 7 de la tarde, juega con Gigantes del Sur, después el martes tiene libre, el miércoles 12, 19 horas también, contra River Plate, y el 13 de enero, que esperemos que afloje un poco el calor en Paraná, a las 3 de la tarde, contra UPCN, contra uno de los grandes candidatos una vez más, después de ahí se vuelven, el 30 de enero viajan a Tucumán, ahí va a tener 4 partidos en Tucumán, 30 de enero, 1, 2 y 3 de febrero, vuelven a Mar del Plata, el 12 de febrero van a Concepción del Uruguay, ahí tiene 5 partidos más, y la última sede única va a ser en marzo, del 3 al 10, y ahí va a tener otros 5 partidos más, en total 20 partidos, ¿cómo se van a ordenar? Bueno, ya los tenés en marcadeportiva.com, no te voy a marear con fechas y equipos, simplemente decirte que debuta contra Monteros, después Defensores de Banfield, Paracao, Gigantes del Sur, River y UPCN de San Juan, ese es el desarrollo de la primera sede única que va a tener 11 unidos, en su segunda experiencia dentro de la Liga de Vole y Argentina, y la primera que van a vivir con público, esperamos, en todas las canchas, que eso siempre le da un tono distinto a esta historia.